Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Hablan en el palio y no saben lo que hay. Los tengo vigilando, ni cantas eran. Vamos a ver quién del otro llama. Vamos a ver quién es alguien la va a ganar. Los millones por piso van a rogar. No queman municiones que se me van a acabar. Estoy en la calle, ganan, ya que sin montar. Vengate que por la vereta tengo a zumbar. Pra, 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 pra. No sean brutos, voy a tener que no se tome los macucos. A los que son más bien fayuncos. Tengo culete, tengo billete. Bien al garete, me quedé perfecto. Yo fabrico fórmulas a la locante. Vete antes que te lleve más y antes. Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Ahora no pueden, quieren pararme. Idarse conmigo y un caso fabricarme. La carnada quiere tirarme. Un caso achacarme. Eso es un arrestarme. Tú eres que toco el bicho que es el peso de la ley. Quieren darme. 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 Tú con tu guillete matón. Y yo en la cintura con un pistolón. Lo menos que te performe es un pulmón. Gambón. Aquí no se juega, estás en Bayamón. Aquí en la guerra no existe. Aquí hay un unión. Respecto en la calle al tomar una acción. Pero si bajan el de hoy no existe el perdón. Tú no estés segura con el pistolón. Así que empieza la cosa. Y hablándela de unión. Plom, 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 plom. Abusan porque anda con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Protegan porque anda con un pistolón. Busca tu combo completito. Yo me lo como de almuelles y de cena. Sazonado con plomo. Tu no estás ready pa' mí. Orientate sobre mí. Me dice Gil Maquiavélico, suck my dick Chucubla, 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 chucubla Bla, 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 bla No es tu nada, tiro, no te doy un bofetón Tu fronteas porque andas con un pistolón No frescas si no tienes pa' darme, no way, sorry Se te acabó el JFO game, over, easy Cómo corre el bici, te apague, oh shit Tú te embarras cuando me ves cabeza hueca Tu gata conmigo, esta culeca, mala tuya El pistolón la tiene turuleca Las conyagui, machi, brr Te cogen, te matan con la ranta 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 Frontean porque andas con un pistolón Abusan porque andas con un pistolón Se creen una jodienda con un pistolón Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón Frontean porque andas con un pistolón Abusan porque andas con un pistolón Se creen una jodienda con un pistolón Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón Frontean porque andas con un pistolón Abusan porque andan con un pistolón Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolo Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolo